Dice Leonel Fernández Reina que el PDD de Danilo quedará en el tercer lugar a pesar, ya comenzaron las lluvias de encuestas esta encuesta que ya salió en los diferentes diarios y que yo le decía a ustedes que la Junta debiera trabajar para eso y evitar eso de que estas firmas encuestadoras mentirosas que no pegaron una sola en el proceso interno del PDD y que ya la gente no cree en encuestas antes cuando una encuesta salía en un diario puede venir aquí señor director cuando una encuesta salía en un diario todo el mundo, la Gallup vamos a ver las pensiones en Berlin no, vamos a ver esto ya la gente ni cree en los periódicos porque los periódicos con sus dueños tienen sus líneas políticas y ya usted sabe que si se publicó en el periódico tal es del PDD si se publicó en el periódico tal es del PRM que antes era PRD y si se publicó en tal otro es reformista porque aquí los dueños están alineados con la política que son los que sustentan esos diarios y obedecen a ese tipo de gente hay gente incluso que a través de esos asuntos lava todo ese dinero del gobierno y pagan las encuestas ya debieron tomarse aquí en vez de la Junta haber aceptado todas esas firmas tomar medidas con las firmas encuestadoras porque ya nadie cree en ellas todas se equivocaron con Leonel y con Gonzalo porque todas mienten todas dependen del pago cualquier encuesta que usted ve ahora no crea en eso que eso es para venderle percepción porque el pueblo dominicano por desgracia solo sabe mucho de dos cosas de pelota y de política aunque el dominicano dice que sabe de todo y al final no sabe de nada somos de los pueblos menos educados y más mal educados de latinoamérica lamentablemente de iberoamérica y del mundo por eso salimos en los últimos lugares en todos los estudios y al bruto lo que le venden es percepción porque el dominicano en pelota muchachos ¿cuáles son los dos equipos que tienen más fanáticos en el béisbol invernal? Águila y Lisei porque son los que más campeonatos tienen y el dominicano no le juega gallo perdido ni equipo que no gana los que más fanáticos tienen son los partidos del sistema los grandes que se han descalabrado ahora porque el PLD quería poner un monopolio como hizo Trujillo con el partido dominicano y la famosa palmita el PLD quería su estrella morada que fuera la única fábrica de presidentes de acuerdo a Leonel ¿y en qué se convirtió? en una fábrica de millonarios más que Liza y tengo que decirlo bajito pero no se puede decir porque se ofende mucho la gente y se pone muy sensible en época de en épocas de campaña entonces la Junta debiera tomar medidas con esa gente que miente en las encuestas y que lo que ven de percepción todavía boca de urna daban a Leonel un 70-30 solo una acertó con un 4% de margen de error y no la voy a mencionar porque si la Junta no toma la medida siendo el organismo rector de acuerdo con la ley de partidos y de acuerdo con la ley electoral con la 33-18 y con la 15-19 pues ¿qué va a ser un leguleyo plebeyo de un pueblo de un pueblaco como San Francisco de Macorís que suele capital de importancia cuando es capital electoral y después lo que somos nosotros es comida de puercos buenas noches buenas noches hermano si dígame muy aceptado su comentario pero el pueblo es el malo que vota todos los años por los mismos ladrones que no han gobernado y no han provecido el pueblo se fue para todos sus males eso es verdad ustedes acaban de darle en el clavo el pueblo es el más malo y yo decía de estas encuestas que ya pues me habían enviado a ver si encuentro verdad porque son tantas aquí está la Sigma 2 escuche usted de le voy a enviar después de esta llamadita señor director porque yo quería ustedes saben que tengo que hacer el comentario ya yo ni siquiera sé si este fue el comentario que tomaron porque el comentario principal es otro que yo supongo que la gente del gobierno no va a tomar este comentario que yo voy a decir para ponerlo en las redes verdad ni nada de eso porque afecta directamente al penco buena noche